Soy Simana Landino y para mí es un placer poder dar mi opinión y compartir un poco sobre lo que opino de Nastasha Bolívar. Definitivamente que tenemos una representante espectacular con un gran potencial para clasificar en este Miss Universo 2013. Toda Nicaragua se siente muy orgullosa del trabajo que ha estado desempeñando Nastasha Bolívar en Miss Universo en Rusia. Mañana por supuesto que Nicaragua entera estará muy pendiente de este certamen, el certamen de belleza más importante del mundo. Y sabemos verdad que Nastasha está para mí en lo personal, la clasificó dentro del top 16 de las finalistas de Miss Universo para luego pasar a un top 10. Que para mí es algo más que obvio por la pasarela impecable que tiene nuestra Miss Nicaragua. Aparte de eso su carisma, su proyección escénica y esa cana, ese ángel que tiene Nastasha estoy segura que lo va a poder proyectar de la mejor manera. Que la va a llevar a ganar la corona de Miss Universo y esperamos y confiamos en Dios de que tenga esta grandiosa oportunidad. Nastasha en este momento me imagino que se siente un poco nerviosa, ansiosa. Ha pasado varias semanas con muchas actividades, bastante cansada. Pero ya llegó la noche especial y en esa noche estoy segura que se va a encomendar a Dios. Y gracias a Dios verdad también cuenta con el apoyo de su familia, de todo un pueblo nicaragüense que está muy pendiente de cada uno de sus pasos en Miss Universo. Y esperamos verdad poder disfrutar de esa grandiosa noticia de ver a Nastasha en un top 5 y por qué no con una corona de Miss Universo. Bueno, clasificar en el top de Miss Universo a nivel personal puedo decir que para mí fue una grandiosa experiencia. Sobre todo porque sentís que estás proyectando tu país en algo positivo. Luego de eso es una emoción única verdad la que se puede vivir. Espero que Nastasha mañana pueda vivir no solamente esa emoción de un top 10 sino que viva una emoción de un top 5. Incluso que quede en los primeros lugares de si no logra ganar la corona de Miss Universo. Aunque para nosotros ella ya en Miss Universo 2003 estamos muy orgullosos de su trabajo. Y como país nosotros nos sentimos felices de ver algo positivo a través de un certamen de belleza. Puede ser un poco superficial pero a la hora de la hora se toma en cuenta esa belleza integral de la mujer nicaragüense. Que es la belleza que Nastasha ha demostrado ante todos en Miss Universo.